¿Listo? Va Va Cracks, ¿cómo están? De nuevo estamos en la cancha Hoy tenemos invitadas especiales Está Fer, por supuesto, pero tenemos invitadas de lujo Aquí está Jimena ¿Cómo estás Jimena? Muy bien, gracias Y tenemos a Dayana, ¿cómo estás Dayana? También muy bien, gracias Si pueden hacer una breve presentación para que los cracks las conozcan Sí, bueno yo soy Jimena Tengo 16 años y ahorita juego en el Club Guadalajara ¿Y? Yo soy Dayana Madrigal, tengo 16 años y juego también en el Club Guadalajara Y no lo quieren decir, pero son unas cracks, la verdad ¿De qué juegas Jimena? Yo juego lateral ¿Y Dayana? Defensa central O sea que está dura aquí la cosa Porque vemos que son técnicas Está fuerte aquí la cosa Sí, sí, sí Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer Fer ahora? Pues miren, les explico rápidamente Vamos a concursar por parejas Va a ser Jimena con Manu y Dayana conmigo Y ya estás festejando antes de que partí No, no, no Es que es claro Ok Y van a hacer centro por parejas, ok 5 centros por participante Y les explico cómo hacen los puntos, ok Si es de primera intención, vale 3 puntos Y si tú la controlas y entra, es 1, ¿te acuerdas? Si recepcionas el balón y la metes, vale 1 punto, ok No importa si votan ni nada Ahí, digamos que eso está seguro, ¿no? Ok O si te la mando hasta poder Como te veo muy seguro, tú participas primero, ok Ok Inician No calentamos ni nada La tengo que meter, la tengo que meter Compañero Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¿Ese es el 5? Y me lo está poniendo muy bien Voy por otros 3 puntos Mira, los centros estuvieron Estuvieron geniales Muy bien ¿Te dijiste que fue a la lateral? Sí De profesión Ella, lo único que Jimena, ¿me perdonas? Está bien, no Perdóname a mí ahorita Porque yo fui malísima Entonces fueron 4 puntos 4 Ok Tu momento de brillar No, antes de ir malísima Yo por eso no cobro los tiros de cadena Va Va Este balón estaba muy ligerito Ay, muy bien, muy bien Sí, señor Me va a salvar De la humillación Va Va La cancha mojada también influye Ya lo verás Vamos ¡Qué bueno! Sí, señor Nos están poniendo en presión Dayana ¿Tú llevas la cuenta, Fer? Sí ¿Llevas 3? No, ahorita ¿Lista ¿Lista? Va Ah, no bueno, eh Entonces fueron 12 puntos para ti Más 4 tuyos 16 Sí, 16 ¿Quién mandó primero, tú y yo Hicieron 16 puntos entonces Ay, Dios mío Confío en ti, eh Le está metiendo presión a su propia compañera Parece bien Ay, 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 ay Ah, bonito Ahí fue Un punto Un punto Bien Échamela al pecho Para echarme una tijera ¿Sí? Sí, claro Valor Valor Lista Va Va Mira, fíjate con la decepcionar con el primer centro Ay, ay, ay Ay, qué mal centro No Te dije Uno Iba bien, iba bien Ey, no cantes victoria Manu Tranquilo No Yo dije ¿Ya se le fue? Yo también Oh, Dayana Qué bárbara 11 más 3 14 ¿Ganamos? Ganamos No sé cuánto ¿Cuánto tienes? 16 16 ¿16? ¿En los 14? Sí Sí, sí, sí Es que, es que Jimena metió todas No, fallé Bueno, pero, pero las demás Todas las metió ¿Qué nos pasó, Dayana? No, no, no Estuvo bien, estuvo bien Cracks, pues ahí estuvo Esta dinámica que hicimos Con estas cracks de Chivas Dayana y Jimena Que qué bárbaras Yo estoy sorprendido, eh No, definitivamente Para mí De verdad El turno y el penúltimo fue Sí, sí, sí Me quedé alucinando No, pero muy bien Aparte de Jimena Traía una efectividad De arriba del 90% Estuvo excelente Muchas gracias, chicas Por acompañarnos No, ha gustado Hay que repetir, eh Hay que repetir Sí, sí, claramente Sus redes sociales Para que los cracks Ahí las sigan Yo estoy en Insta Como Jimena GH5 Con X Yo en Instagram También estoy como Dayana-Madrigalpe Ok, apréndanse los nombres Porque las van a ver En lugares importantes Próximamente Próximamente Van a ver que sí Muchas gracias, Fer Manu, fue un placer Y gracias a ustedes, chicas Por venir acá Gracias Cracks Ya saben que Esto es un intento Que hacemos de fútbol Ahora se elevó el nivel Porque trajimos a Cracks Pero vamos a estar, ¿no? Intentando otra vez Insistiendo Y esto obviamente Nos va a servir un montón Que estuvo muy dinámico Muy, muy, muy Estuvo cañoncísimo Estuvo muy bien Espero se hayan divertido muchísimo, ¿no? Bueno, Cracks Nosotros nos vemos En el próximo video Bye ¿Quieres que te haga Una pequeña recomendación? Yo, sí Ponte un poquito Más para atrás O sea, ponte en esta zona Para, perdón, Manu Para que llegues de frente Arranca de aquí Y tengas todo este espacio ¿Dónde lo vamos dando? Tiene que ser Imagínate Si estuvieran aquí con defensas No les voy a decir Ah, denme chance Porque no ¿Cómo no? Van a decir Manu, me cuadro ante ti, güey Y si recepcionas y metes Vale uno Entonces Esperamos Esperamos que ganemos Esperemos que ganemos Claro que sí ¿Qué nos pasó, Diana? No, no, no Estuvo bien Estuvo bien No me la estoy creyendo No, estuvo chingón No, no, no Pues concluimos, Manu Grabamos salida, ¿no? Va No, bueno Nos la pusieron complicada Muy bien Muy bien No más No más para concluir Entonces fueron 12 puntos para ti Más 4 tuyos Son 4 más 12 16 Ok 16 16 ¿Sí? ¿Sí? 16, güey ¿Quién manda primero? ¿Tú y yo? Vamos a ganar Vamos a ganar A ver, ya Que metele ¡Ah! Qué buena, eh Buena, buena Buena ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 7 puntos 7 puntos 7 para 16 Estás lejos, eh No, no, no Porque va a meter todas Si mete todas ¿Me lo pueden poner este? No le estoy atirando A la parte de atrás ¿Te lo vas a quitar? No, no, no No más Ahí está Oye, mira ¿Qué va a hacer con micrófono? ¿Eh?